A mover el pollo y dice Ahora Oiga Hey 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 Yo estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Yo estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba contando A ese pollo no sé qué Me pidió que la ayudara Y mi equipo fue con usted Y si no, muéveme el pollo Por favor Mueveme el pollo Por favor Mueveme el pollo Por favor Mueveme el pollo Que es en el asador ¡Sabor! Ah, la, 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 la Ah, la, 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 la Ah, la, 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 la Ah, la, 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 la Hey Hey Super Y seguimos Y seguimos platicando Ay, qué situación Y yo no me cargateaba Por educación Y seguimos platicando Ay, qué situación Y yo no me cargateaba Por educación En eso llegó el marido Y la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso sí no me gusta Vecino Mueveme el pollo Por favor Hey Mueveme el pollo Por favor Mueveme el pollo Por favor Mueveme el pollo Que es en el asador ¡Sabor! La, 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 la Ah, la, la, la La, 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 la Ah, la, la, la La, 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 la Ah, la, la La, la, la ¡Eso! Y se armó la ruta Mira cómo baila ¡Eso! La, 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 la La, 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 la Ah, ah, ah La, 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 la 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 Hey Matando tábanos y dice Hey Con saborcito Azul Que sus zapatos sin camisa con un chorón, un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chabuzón Que sus zapatos sin camisa con un chorón, un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chabuzón Tan fresca que está en agua y tal, y tal, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda un horrible comisocor Ay, maldito bicho Me has quitado la ilusión Ahora que me preguntas yo te respondo con un dolor ¿De dónde estábamos, estábamos? Matando tábanos ¿De dónde estábamos, estábamos? Matando tábanos ¿De dónde estábamos, estábamos? Que se se mató sin camisa Con un short, un bronceador Hemos llegado a la plancha A darnos un chamuzón Donde está el agua Y tan, y tan caliente el sol Cuando siento por la espalda Una horrible comisó Allí, maldito bicho Me ha descritado la ilusión Ahora que me preguntas Yo te respondo con gran dolor Que donde estábamos, estábamos Que donde estábamos, estábamos Que donde estábamos, estábamos Que donde estábamos ¡Vamos, Luis! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¿Qué dónde estábamos? ¿Qué dónde estábamos? ¿Qué dónde estábamos? Y todas las muchachas solteras esta tarde noche ¿Qué dónde estábamos? ¿Y todos los casados, hombre, dónde están? ¡Estamos matando, cabalos! ¡Todas las muchachas bailadoras! ¡Estamos matando, cabalos! ¡Mi gente ahí hasta Los Ángeles, California! ¡Saludos! ¡Estamos matando, cabalos! ¡Eso! ¡San Francisco, San José! ¡Estamos matando, cabalos! ¡Eso! ¿Qué dónde estábamos? ¡Estamos matando, cabalos! Y toda mi gente de Veracruz, de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas ¡Estamos matando, cabalos! ¡Ea! ¿Qué dónde estábamos? ¡Ahora! ¡Estamos matando, cabalos! Y esto se llama El Bailongo y dice ¡Un, dos, tres, cuatro y! ¡Ahora! Y ya empezó el bailongo Y ya empezó el bailongo Ritmo contagioso Y ya empezó el bailongo Ritmo contagioso Lo puede bailar Con la punta del pie Con un bimegue Lama do reggae Se baila en pareja O suerte también ¡Ey, que estás copista! ¡Baila discote! ¡Cómo dice! ¡Bailongo Bailongo 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 ¡Échale! ¡Y que siga bailongo! ¡Que siga bailongo! ¡Súper! Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Lo puede bailar con la punta en pie En nuestros artistas, baila discote, clave en palca Poseco también, vamos en pista, baila discote ahora Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Y sigue bailando Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Y entonces te baila suavecito y caladita Suave, suave, suave Dice ese coro Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Pasa la papa y dice Un, dos, tres, cuatro Ahora jugaremos a la papa caliente Hacemos una rueda y la pasamos todos Y cuando se detenga la música, señores Aquel que ahí la tenga se sale de este juego Bailongo, bailo, bailo Papa caliente A todo el mundo A que que no la cuelle Le hacemos una bulla La juegan los viejitos La juegan los señores También los locutores Ahora estamos jugando Pasa la, pasa la, pasa la Pasa la, pasa la Papá caliente Pásala, pasará Pásala, pasará Papua caliente Otra vez Échale pulpo Sabroso ¡Guáchale pulpo! Mira cómo baila la niña Mira cómo está gozando Pásala, pasará 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 Papua caliente La cumbia del tobogán dice Todas las dos madres comentan Con emoción Que el fin de semana Va a haber un gran reventón Dame mi cabeza nega Dame el pantalón Que Alfredo y sus teclados Tocan en este fiestón Ya llegó Cristina, Micaela y Soledad La fraca y la gorda Toda la vecindad A bailar la cumbia La cumbia del tobogán La que toque el pulpo Con facilidad Dame, 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 dame Dame el pantalón Dame la camisa Ven por la loción Dame mis zapatos negra Dame el cinturón Que hace me aceptarte Para el reventón Y es el pulpo Para ti Hasta que me entreguen el hongo Las dos madres comentan Con emoción Que el fin de semana Va a haber un gran reventón Dame la camisa nega Dame el cinturón Que Alfredo y sus teclados Tocan en este fiestón Ya llegó Cristina, Micaela y Soledad La fraca y la gorda Toda la vecindad A bailar la cumbia La cumbia del tobogán La que toque el pulpo Con facilidad Dame, 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 dame El pantalón Dame la camisa Ven por la loción Dame mis zapatos negra Dame el cinturón Que Alfredo y sus teclados Tocan en este reventón Ahora Y es el sabor del pulpo ¡Váza la pulpa! ¡Váza la pulpa! ¡Eh, eh, 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 eh Y ahora que yo anduve por la capirucha Quisiera recordarle lo que me pasó Me pide cotorreo a un salón de baile A veces se lo hacía y ligaba yo Era bueno en la mente y había muchas chavas Pero a mí yo busqué orden con un asedijo Y que me fue entendido pa' ver si bailaba A la centena y eso me contestó Claro que Lo amigo Así como lo escuchas Que aún siempre es un linda Como sé que hay muchas Porque quiero que sepas Que aquí en la capirucha Son una buena onda Y nos gusta la cumbia Y es que está chucha, chucha, chucha La vela capirucha Chucha, chucha Baila con mucho ritmo Así como lo escuchas Porque está chucha, chucha, chucha La vela capirucha Chucha, chucha Me viene bien en el cuerpo Y todos quieren con chucha Me baila pasito pa'lante Pasito pa'lante ¿Cómo dice? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Suavecito Suavecito Claro que No hay amigo Así como lo escuchas Yo no siempre es un linda Como sé que hay muchas Como sé que hay muchas Porque quiero que sepas Que aquí en la capirucha Son una buena onda Y nos gusta la cumbia Y es que está chucha, chucha, chucha La vela capirucha Chucha, chucha Baila con mucho ritmo Así como lo escuchas Porque está chucha, chucha, chucha La vela capirucha Chucha, chucha Me viene bien en el cuerpo Y todos quieren con chucha ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Eh! ¡Abriendo la cabeza! ¡Ah! ¡Sabe! Eso Claro que Bailo amigo Así como lo escuchas Yo no soy presumida Como sé que hay muchas Porque quiero que sepas Que aquí en la capirucha Son una buena onda Y nos gusta la cumbia Y es que está chucha, chucha, chucha La vela capirucha Chucha, chucha Baila con mucho ritmo Así como lo escuchas Porque está chucha, chucha, chucha La vela capirucha Chucha, chucha Me viene bien en el cuerpo Y todos quieren con chucha ¡Eh! ¡Eh! Y ahí nos vamos ¡Eh! 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 Que camine en la arena, va buscando a las nenas Que se vayan a la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parecen las penas Ay, regrejito playero, que camine en la arena Va buscando a las nenas, que se vayan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen las penas ¡Sabor! 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 Se baila pasito pa'lante, pasito pa'trás Todo el mundo Y dice ¡Chum, dos, chum, 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 dos ¡Sabor! Ay, regrejito playero Que camine en la arena Va buscando a las nenas Que se vayan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen las penas ¡Sabor! 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 ¡Sí! ¡Sí! Y dice baila pasito pa'lante, pasito pa'trás Todo el mundo Inicia ¡Un, dos, un, dos, chum, 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 dos ¡Sabor! ¡Ey! 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 Me gusta como baila, como mueve la cadera El ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadera El ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar ¡Ay! Me vuelve loco Me vuelve loco con ese meneao ¡Ay! Mi nena linda Me tiene loco y bien apasionao' A mí me mueve loco, 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 loco Me mueve loco con ese mediao A mí mi vieja linda Me tiene loco y bien apasionado Me gusta como brilla, como mueve la cadera El ritmo de mi cría, como lo menea Me gusta como brilla, como mueve la cadera El ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar A mí me vuelve loco, me vuelve loco con ese mediao A mí mi vieja linda Me tiene loco y bien apasionado A mí me vuelve loco, 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 loco Loco con ese mediao A mí mi vieja linda Me tiene loco y bien apasionado Como dice Super Pulpo Pasito pa' laje, pasito pa' atrás Como dice Super Pulpo Se baila pasito pa'lante, pasito pa' atrás Me gusta como brilla, como mueve la cadera El ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta como brilla, como mueve la cadera El ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mirar A mí me vuelve loco, 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 loco Me vuelve loco con ese mediao A mí mi vieja linda Me tiene loco y bien apasionado Como dice Super Pulpo A mí me vuelve loco, 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 Mi chica que yo más quiero, su nombre está re feo Pero lo demás lo tiene, archirre que te contra muy bueno Parece Miss Universo, sus piernas bien torneaditas, es un rico caramelo Archirre que te contra muy bueno, estás como Santa Elena Archirre que te contra muy buena, estás como Santa Rita Archirre que te contra muy rica, estás como Santa Elena Archirre que te contra muy buena, estás como Santa Rita ¡Archirre que te contra, morrita! ¡Archirre que te contra, chirre que te contra, morrita! ¡Archirre que te contra, chirre que te contra, morrita! ¡Archirre 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 que te contra, chirre que te contra, chirre que te contra, morrita! ¡Archirre 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 que te contra, morrita! Paracaracaracaquíwa, caracaracaracaquíwa Paracaracaracaquíwa, caracaracaracaquíwa Paracaracaracaquíwa Sol, 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 sabor ¿Qué compro para nada de la gallina? Mi comadre Teresita ya no quiere el gallinero Mi comadre Teresita ya no quiere el gallinero Si ya no está mi gallina, entonces pa' que la quiero Si ya no está mi gallina, me regreso tampoco Y así cantaba, así cantaba y le encantaba a la gallinita Mi comadre Teresita ya no quiere el gallinero Mi comadre Teresita ya no quiere el gallinero Paracaracaracaquíwa, caracaracaracaquíwa Paracaracaracaquíwa Caracara, caracaciqua, caracara, caracaciqua Caracara, caracaciqua, son, 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 son ¡Ese codo! Es codo Caracara, caracaciqua, caracara, caracaciqua Caracara, caracaciqua, caracara, caracaciqua, caracara, caracaciqua Son, 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 son Que vistes son los recuerdos que dejaste Y del amor que me juraste nada quedó Pero en tu camino tu conciencia te hablará Te dirá que fui el mejor quien te quiere de verdad Y olvido buscarás entre los brazos de otro amor Mas nunca lo hallarás ni por favor Amores que te dan huella no debieron existir Porque son los recuerdos los que más hacen sufrir Amores que te dan huella, amores sin condición Recuerdos que traen herido al corazón Chiquitita Que vistes son los recuerdos que dejaste Y del amor que me juraste nada quedó Pero en tu camino tu conciencia te hablará Te dirá que fui el mejor quien te quiere de verdad Y olvido buscarás entre los brazos de otro amor Mas nunca lo hallarás ni por favor Amores que pecan huellas no debieron existir Porque son los recuerdos los que más hacen sufrir Amores que te dan huella, amores sin condición Recuerdos que traen herido al corazón Recuerdos que traen herido al corazón Recuerdos que traen herido al corazón Y esto se llama la torta caliente Y esto se llama la torta caliente Y un, dos, tres, cuatro Y eso contra las viejitas Josefina Josefina es la tortera de la esquina Y es mi crucha preparando el tornubo Pero le digo que me la sirva caliente Porque la torta caliente es mejor A la torta fría yo no le hago fuchi Y enseguida me la llevo pancantón Y yo le digo que la punta es muy sabrosa Si me tomen la catorra me enfoco Y yo me la como la torta Si no está caliente Y yo no me como esa torta Si no está caliente Y yo no me como la torta Si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor Y yo no me como la torta Si no está caliente Y yo no me como esa torta Si no está caliente Y yo no me como la torta Si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor ¡Hey! ¡Hala, no para qué importa bailar! ¡Porque el pulpo acabe! ¡Otra vez, otra vez! José Fín es la tortera de la esquina Y es mi trucha preparando el tortobón Yo le digo que me la sirva caliente Porque la torta caliente es mejor Y yo no me como la torta Si no está caliente Y yo no me como esa torta Si no está caliente Y yo no me como la torta Si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor Y yo no me como la torta Si no está caliente Y yo no me como esa torta Si no está caliente Y yo no me como la torta Si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor Y yo no me como la torta Y yo no me como la torta Si no está caliente Si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor Y yo no me como la torta Si no está caliente Y yo no me como la torta Si no está caliente Si no está caliente La raza no se come la torta Si no está caliente Si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor Y yo no me como la torta caliente siempre es la mejor Dos, tres, cuatro Vengan todos Vengan todos Mi sabrosa no te va a gustar Mi sabrosa no te va a gustar Otra vez Vengan todos Vengan todos Mi sabrosa no te va a gustar Mi sabrosa no te va a gustar Ahora Baila como la piña madura Goza Ay que sabrosura Baila Yo sé que te va a gustar Baila Como la piña madura Goza Ay que sabrosa Baila Yo sé que te venga a gustar De fresa para Teresa De piña para la niña Pero con sabrosura La piña madura Vengan todos Vengan todos Vengan todos Mi sabrosa no te va a gustar Mi sabrosa no te va a gustar Otra vez Vengan todos Vengan todos Mi sabrosa no te va a gustar Mi sabrosa no te va a gustar Ahora Baila como la piña madura Goza Ay que chavocha Baila Yo sé que te va a gustar Baila como la piña madura Goza Ay que sabrosura Baila Yo sé que te venga a gustar Goza Baila 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 Como la piña madura Goza Ay que sabrosa Baila Yo sé que te va a gustar Baila Como la piña madura Goza Ay que sabrosura Baila Yo sé que te va a gustar Otra vez Baila Yo sé que te va a gustar Yo sé que te va a gustar Baila Yo sé que te va a gustar Baila Venga Si quieres gozar Venga Vamos a gozar Venga Si quieres bailar Venga Si quieres gozar Venga Todo el mundo Venga Venga conmigo Venga Vamos a inicio Vamos a bailar Venga Si quieres bailar Venga Si quieres gozar Venga Todo el mundo Venga Vamos a iniciar Y es la fiesta Suba Con el pulpo Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Eso Dese un besito Dale un besito Deche un besito Deche un besito Una cachetada Una cachetada Una cachetada Una cachetada ¡Venga! Llegó el sabor Si quieres bailar Venga Si quieres gozar Venga Va a ir pa' chaquear Venga Vamos a bailar Venga Si quieres bailar Venga Si quieres gozar Venga Todo el mundo Venga 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 Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Dese un besito Dale chuvecito Dale chuvecito Dale chuvecito Una cachetada Una cachetada Una cachetada Una cachetada ¡Qué gente! ¿Y esta fiesta? ¡Zuraña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Báilalo, báilalo, báilalo ya Báilalo, báilalo, báilalo acá Báilalo, báilalo, báilalo ya Báilalo, báilalo, báilalo acá Que yo ya lo estaba bailando Y nuestra la lo está gozando Mis ojos ya lo está rapeando Y hay gente que ya está bailando La uva que me está gritando Y Lola que ya está gozando Y Lola que ya está bailando ¡Baila, baila, baila! ¡Es la cacerola! ¡Eso, fútbol! ¡Vete a bailar! ¡Este rico Lola! ¡Es el nuevo rap de la cacerola! ¡Es baila, bailar! ¡Este rico Sola! ¡Es el nuevo rap de la cacerola! Báilalo, báilalo, báilalo ya Báilalo, báilalo, báilalo acá Que yo ya lo estaba bailando Y Lola que ya está gozando Mis ojos ya lo están rapeando La uva que me está gritando Mi gente que ya está bailando El pulpo que ya está tocando Y Lola que ya está gozando ¡Baila, baila, baila! ¡Es la cacerola! ¡Y es el pulpo! ¡Y nadie lo puede parar! ¡Cuánto en el lado se descarga de música tropica! ¡Super! ¡Bulpo! ¡Justa! ¿Sabes? Báilalo, báilalo, báilalo ya Báilalo, báilalo, báilalo acá Báilalo, báilalo, báilalo ya Báilalo, báilalo, báilalo acá Que yo ya lo estaba bailando Y de la que lo está gozando Mi suco ya lo está rapeando La uva que me está gritando Mi gente que ella está gozando El pueblo que ella está tocando Y no la que ella está bailando Baila, baila, baila Es la cacerola Y es que sin música yo no puedo trabajar Y es que yo no puedo trabajar Que yo sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Que yo sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música yo puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Yo no entiendo a las personas que viajan en autobuses Cargando siempre maletas, mirando siempre las luces Fijándose en el tiempo, llenándose de estrés Con tantos rimos señores, ven las cosas al revés Que yo sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar, pero sin música no puedo trabajar Si vieran que no es difícil echar la mente a volar Montado en la tonada, ella puede descansar Todo se ve diferente, te den ganas de vivir Los cantos quedan libres y todos pueden dormir Pero con música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Ahora Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Yo sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Pero sin música no puedo trabajar No, 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 no puedo bajar